Arracha, León, Gusti, hoy. Para mí es un placer presentar esta charla que, como sabéis, lleva por título Feminismo y envejecimiento, porque llevo ya muchos años militando en el feminismo y creo que este, que es el feminismo, tiene un déficit respecto a las mujeres mayores. Es un tema del que apenas se ha ocupado y es curioso que así haya sido porque es un hecho que en las sociedades patriarcales la edad penaliza más a las mujeres que a los hombres, como todas bien sabemos. Hay unas características diferenciales entre el envejecimiento de las mujeres y el envejecimiento de los varones, características diferenciales que llevan implícitas desigualdades. Y esto es lo importante en el patriarcado, no las diferencias, sino cómo éstas se convierten en desigualdades. La sociedad ve mayores a las mujeres a edades más tempranas que a los hombres. Además, las mujeres somos viejas y los hombres son maduros, lo que incluso puede hacerles más interesantes. Es por esto que las mujeres intentan, intentamos, parecer más jóvenes, algo que no les pasa a ellos. Por otra parte, también hay una gran invisibilidad de las vidas de las mujeres mayores y de su enorme diversidad. Se las intenta homogeneizar a todas y la realidad es que, obviamente, son muy diferentes tanto sus trayectorias como sus experiencias personales. Afortunadamente, todo esto ha empezado a cambiar. Se ha comenzado a abordar el envejecimiento desde una perspectiva feminista y personas como nuestra ponente son un fiel exponente de ello. También la vejez está cambiando para muchas mujeres y, lejos de suponer una etapa de extrema vulnerabilidad, para muchas se está convirtiendo esta etapa de la vida en una auténtica liberación. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, de la relación entre feminismo y envejecimiento, contamos con la presencia de Mónica Ramos Toro, a la que, sin más dilación, paso a presentar. Mónica Ramos Toro es doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, cuya tesis doctoral sobre mujeres mayores fue premiada en 2016 con el primer premio de investigación en estudios de género del Grupo 9 de Universidades, G9, en la categoría de Mejor Tesis Doctoral y publicada en 2017 por Ediciones Bellaterra bajo el título Envejecer Siendo Mujer. Dificultades, Oportunidades y Retos. Tiene una amplia formación de posgrado en Gerontología, Investigación Social, Comunicación y Habilidades Sociales para la Intervención Grupal y en Estudios de Género. Como actividad profesional, Mónica es profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Socia, fundadora y directora del Instituto de Formación en Gerontología y Servicios Sociales, INGES, compagina su labor docente e investigadora con la intervención social y la consultoría. En formación, intervención y consultoría, se centra en Antropología Social, Antropología y Gerontología Feminista, Feminismo y Género, Intervención Social con Mujeres Mayores y Violencia de Género, especialmente hacia Mujeres Mayores. Colaboradora en numerosos proyectos de investigación y en proyectos de I+, D+, I en los ámbitos de envejecimiento, género y derechos humanos. Sus publicaciones tratan fundamentalmente sobre el envejecer de las mujeres. También Mónica es integrante de distintos grupos de investigación, comisiones y sociedades científicas, entre las que cabe destacar, voy a decir solo algunas de ellas, la Comisión Académica de la Cátedra UNESCO de la Red UNIT-WIN de la Universidad Autónoma de Madrid, el grupo AG-CULAB de la Facultad de Ciencias de la Salud del Centro Superior de Estudios Universitarios de la SAIE, la Red Internacional de Expertas, hay mujer una experta para cada, bueno te voy a decir todas, finalmente la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Bueno, pues sin más, os dejo para que disfrutéis con ella. Muchas gracias, Begoña. Bueno, pues después de esta presentación, para salir corriendo, ¿no?, porque genera una expectativa inmensa. Bueno, yo le agradezco mucho a Begoña la presentación, especialmente también a la Escuela para el Empoderamiento Feminista de Vitoria Gasteiz, que ya he estado esta mañana, precisamente me han estado contando que lleváis ya muchos años con esta escuela y que, bueno, no hay más que ver esta sala y la difusión que está teniendo. Así que yo le agradezco muchísimo que me hayan invitado hoy a hablar de un tema del que, bueno, yo llevo trabajando desde hace más de 25 años en envejecimiento y feminismo, pero realmente esto está teniendo repercusión desde hace aproximadamente dos, tres años. No es baladí que, bueno, que el libro que yo publiqué, junto con otras gerontólogas feministas, que no hay muchas en España, como es Ana Freixas, que lleva ya muchos años investigando. Bueno, pues yo sí os puedo decir que en los últimos dos años yo he dado más conferencias hablando sobre este tema que en los últimos 25 que llevo trabajando sobre ello. Por lo tanto, esto quiere decir que está calando, que está llegando a los movimientos feministas, que está llegando a los medios de comunicación, que está llegando a diferentes colectivos, a las administraciones públicas y ya era hora de que pusiéramos la mirada sobre el envejecer de las mujeres. Bueno, yo lo que os voy a plantear hoy, os voy a dar un poco un panorama de cuál es el índice de las cosas que yo quiero hoy trasladaros, que os quiero plantear. Algo de lo que ya ha dicho Begoña es el camino que yo voy a seguir, es decir, cómo hay una falta primero de interés en el ámbito científico por el estudio del envejecimiento, lo que ha tenido una repercusión en que tiene muy poco interés en la agenda sociopolítica. No tenemos más que verlo, que de envejecimiento no se habla nunca y cuando se habla, se habla de una manera catastrófica y negativa. También de la falta de interés que se ha tenido a nivel no solo nacional, sino internacional, sobre la feminización de la vejez. Porque evidentemente cuando hablamos de mayores, fundamentalmente estamos hablando de mujeres. Ya os diré la proporción que hay, pero solamente para que os hagáis una idea, las personas de más de 100 años en España, de cada 100 mujeres de 100 años hay 16 hombres. La proporción es como para tener en cuenta lo que significa el envejecimiento y la vejez. También voy a hablar, precisamente como decía Begoña, de qué ha pasado, por qué el feminismo ha tenido tan poco interés en el estudio del envejecimiento, de la vida de las mujeres mayores y de la vejez como etapa. Y también cómo la gerontología se ha ocupado muy poco, o ha aplicado muy poco, las aportaciones que tenía el feminismo para hacer un análisis de cuáles son las repercusiones de las desigualdades de género en la vejez. Yo os voy a plantear desde qué posición yo habitualmente investigo, desde una posición fundamentalmente crítica, desde una posición de curso vital y desde una mirada feminista. Y eso es lo que me permite poder abordar el envejecimiento y la vejez como lo hago. Entonces, a partir de esa mirada crítica, de curso vital y esa mirada feminista, os voy a plantear cómo se ha estudiado y cómo se ve todavía las representaciones sociales que existen acerca del envejecimiento y de la vejez. Y cómo, cuando veáis que existe una mirada muy negativa, existe un edadismo, es decir, que todavía seguimos entendiendo el envejecimiento como una enfermedad. Pero si además juntamos a ese edadismo el androcentrismo, la visión patriarcal y machista de la sociedad en la que vivimos, pues observamos que existe un doble rasero para envejecer según el género. Y como decía Begoña, pues evidentemente ya lo decía Susan Sontag en los años 70, que decía que no es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo mujer. Estamos en 2019 y eso sigue siendo todavía una realidad. Y entonces, a partir de esta visión crítica de curso vital y feminista, yo os voy a plantear fundamentalmente las desventajas que tiene el hecho de envejecer siendo mujer, porque evidentemente todavía a fecha de hoy sigue las mujeres teniendo una serie de problemas y carencias. Eso no va a impedir que veamos que existe una enorme heterogeneidad entre las mujeres mayores y vamos a ver qué variables son las que aportan esa heterogeneidad. También yo no me quiero limitar solo a ver las carencias, sino a visibilizar cuáles son las fortalezas y cómo las mujeres mayores contribuyen al desarrollo socioeconómico. Fundamentalmente haciendo una de las cosas para las que nos ha enseñado más esta sociedad patriarcal, que es cuidar. Todavía las mujeres mayores siguen aportando muchos más cuidados de los que reciben, pero de eso no se habla. Fundamentalmente se las ve como colectivo costoso porque llegan a edades avanzadas y porque creemos que llegan con muchas necesidades. Sin embargo, tanto en mi tesis como en otras investigaciones, se demuestra que las mujeres mayores siguen aportando más de lo que reciben. Eso sí, yo también voy a plantear que tienen que dejar de hacerlo. Es decir, pero hay que valorizar, al menos hay que reconocer que eso es así, pero hay que dejar de hacerlo porque una de las cosas más fundamentales y más importantes con las que yo quiero terminar es precisamente que cuando las mujeres salen del ámbito doméstico, del ámbito criado, de aquellos roles y patrones que la sociedad les ha impuesto, las mujeres son más capaces de empoderarse, pero no en la familia, sino fuera de ella. Solamente las mujeres nos empoderamos cuando estamos en entornos de participación, en entornos de activismo, en entornos comunitarios y evidentemente ahí han estado menos las mujeres mayores que otros colectivos, pero cada vez están más y cada vez que hay visibilizar más que cada vez hay más mujeres mayores referentes en lo que es el activismo y lo que es la participación. Y ya terminaré con unas reflexiones finales. O sea, que este es un poco el panorama que yo os quiero presentar esta tarde. Bueno, como os decía, en primer lugar hay todavía una falta de interés o ha habido una falta, sobre todo hasta hace muy poco tiempo, científico y político por el envejecimiento. Hasta fechas muy recientes, muy recientes, realmente el envejecimiento no ha sido un campo de interés para el estudio. Y fijaros si es reciente, que fundamentalmente cuando empieza a despegar mucho más las investigaciones y los estudios sobre envejecimiento, son a partir del año 2002, de la segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, que Naciones Unidas decide que se celebre en España, se celebra en Madrid lo que es la Asamblea Nacional y la Asamblea de ONG se hace en Valencia, y se celebra en Madrid porque España era uno de los países más envejecidos en el año 2002. Habíamos tenido un decrecimiento inmenso, que todavía en la actualidad tenemos, y por eso se reclamaba entonces que España aceptara unos 12 millones de inmigrantes para poder mantener nuestro sistema del bienestar. O sea, que imaginaros lo que significa el envejecimiento demográfico de un país y la mala gestión que en muchas ocasiones se hace de cómo se puede gestionar el estado del bienestar. Bueno, si tenía poco interés o estaba poco introducido en la agenda política el estudio del envejecimiento, fundamentalmente era porque había estado muy desatendido el estudio del envejecimiento en el ámbito científico, en el ámbito económico, en las ciencias sociales, incluso en el ámbito demográfico. Se tardó tiempo en hacer verdaderamente una revisión de lo que significaba el envejecimiento y de lo que significaba ir viviendo en sociedades longevas. Y eso evidentemente lo que generaba era una falta de información y que en muchas ocasiones lo que parecían datos objetivos se terminaban interpretando desde determinadas ideologías, como después plantearé con cómo se entiende en la actualidad el envejecimiento demográfico. Igualmente, ha sido hasta fechas muy recientes cuando se ha empezado a investigar la feminización de la vejez. Sin embargo, a medida que vamos analizando a qué edades llegamos las personas vemos que hay muchas más mujeres que hombres en las edades más avanzadas. Y a pesar de ello, a pesar de esta feminización de la vejez, existen muy pocas políticas públicas en todas las regiones del mundo, no solamente a nivel nacional, sino en todas las regiones del mundo, que se hayan preocupado de visibilizar cuál es la realidad a la que llegan las mujeres cuando se convierten en personas mayores. Es decir, cuál es su proceso de envejecimiento y con qué realidades llegan a la vejez. Por lo tanto, la dimensión femenina del envejecimiento y la situación de las mujeres mayores sigue siendo todavía a fecha de hoy un ámbito poco estudiado. Y es algo que todavía reclamamos quienes llevamos mucho tiempo haciéndolo, el que cada vez se dediquen más fondos y más recursos a la investigación de cómo envejecemos, no solamente de la etapa de la vejez, sino de cómo envejecemos hombres y mujeres. Por otro lado, como os decía, otra idea importante que os quiero trasladar es que yo asistí a la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento en 2002. Yo ya entonces estaba trabajando, estaba investigando desde una perspectiva feminista el envejecimiento y una de las cosas que yo me encontraba en esas fechas cuando intentaba hacer alguna publicación, cuando intentaba publicar algún artículo, cuando estaba trabajando en algún equipo de investigación, era buscar bibliografía que me demostrara realmente cómo envejecemos hombres y mujeres. Y yo me encontraba que había muy poca documentación. Fuera de España había algo más, pero dentro de España había muy poca documentación que analizara el envejecimiento desde una perspectiva feminista. Realmente, esto es mi punto de vista, se podría cuestionar si es así o no, yo lo planteaba precisamente en mi tesis doctoral, yo creo que el feminismo no ha puesto su foco de atención en el envejecimiento porque el feminismo ha estado muy pegado a la vida de las feministas. Y las feministas han ido revisando y reflexionando sobre aquellos temas que para sus propias vidas iban siendo importantes. Pues imaginaros las sufragistas, que lo que planteaban en su momento era el derecho al voto, después la segunda ola empezaron a plantearse el tema reproductivo, la sexualidad, después la educación, el mercado laboral, es decir, hemos ido avanzando las feministas muy pegadas a las cosas que nos interesaban. Cuando yo empecé a estudiar desde el feminismo y la gerontología o la antropología feminista, sinceramente yo era una marciana. A mí, cuando iba a los congresos de gerontología o cuando yo hablaba de estas cosas, decían, ya viene la feminista a decirnos que las mujeres mayores... Pero con una sencilla razón también, porque precisamente la gerontología no había utilizado las aportaciones del feminismo para poder analizar cómo envejecíamos los hombres y las mujeres. Y el motivo fundamental es porque, precisamente como vivimos en una sociedad muy edadista, que tiene una mirada muy negativa sobre el envejecimiento, las personas mayores como colectivo, que están discriminadas frente a otros grupos de edad. Entonces, la gerontología pensaba que ya solo con investigar y con estudiar cómo era la vida de las personas mayores, como si todas fueran iguales, era suficiente, que no había que aplicar una perspectiva feminista. A mí me parecía imposible no hacerlo, porque realmente cuando yo analizaba la vida de los hombres y de las mujeres mayores, no eran iguales. Las mujeres no llegaban a la vejez con los mismos recursos que llegaban los hombres. Era absolutamente imposible, sobre todo cuando trabajas con una visión de curso vital, porque las mujeres habían vivido sus vidas en sociedades patriarcales y machistas, que las habían evidentemente discriminado y establecido desigualdades a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, ¿cómo no iban a llegar a la vejez con una acumulación de desventajas y desigualdades frente a los hombres? Por lo tanto, para mí era imposible no ponerme unas gafas de género, no ponerme unas gafas feministas para poder analizar la realidad que yo estaba investigando de las personas mayores. Entonces, por lo tanto, lo que sí os quiero trasladar es que es muy reciente el que la gerontología esté empezando a aplicar una perspectiva feminista en el estudio del envejecimiento y que el feminismo esté preocupándose de estudiar el envejecimiento de las personas y cómo llegamos a la vejez hombres y mujeres. O sea, ambas dos cosas están siendo novedosas y sí que es cierto que cada vez en la actualidad nos vamos encontrando con más textos que lo tratan. También os diré que cuando a veces leemos textos en donde se dice que se hace un estudio con perspectiva de género no siempre es así. A veces lo que leemos son textos que hacen un análisis entre hombres y mujeres con una diferenciación de sexo. Os lo digo porque hace poco leí un estudio que decía que las mujeres mayores padecían más enfermedades osteoarticulares dormían peor le donían más la cabeza tenían fatiga crónica por el hecho de ser mujeres y que los hombres tenían otros padecimientos pero que tenían menos padecimientos que las mujeres. Bien. Eso es un estudio por sexo. Eso lo único que nos está diciendo es que le pasa a los hombres y que le pasa a las mujeres pero no por qué. Entonces, yo os diré después por qué. Por qué a las mujeres les pasa más esas cosas que a los hombres. Otro idea importante es que cuando yo iba viendo estudios que trataban el envejecimiento desde una perspectiva de género solían tener una mirada bastante negativa sobre el envejecer de las mujeres. Se centraban demasiado en sus vulnerabilidades en sus carencias en sus problemas que yo también voy a traer hoy aquí que yo también hoy voy a desvelar. Pero, claro, yo trabajaba y sigo haciéndolo con muchos colectivos de mujeres mayores y yo las veía a muchas muy empoderadas y con una buena autoestima y con una implicación en cambio social y haciendo muchas cosas por la comunidad. Entonces, yo decía sí, son mujeres con vulnerabilidades, con carencias pero nadie habla de que estas mujeres también tienen fortalezas, de que también tienen potencialidades, de que también están en la transformación y el cambio social. Entonces, esas mujeres no aparecían en los estudios. Por eso, yo también quería visibilizar una mayor heterogeneidad de las mujeres. Es decir, no negar las dificultades que las mujeres acumulan a lo largo de toda su vida, a lo largo del curso vital y que se ve en la vejez, pero sí también trasladar o visibilizar potencialidades, fortalezas, cómo siguen contribuyendo al desarrollo social y también cómo pueden superar parte de esas vulnerabilidades precisamente a través de la participación social y sobre todo del asociacionismo, que para mí fue una clave, fue una cosa fundamental el observar cómo a través de esa participación y asociacionismo las mujeres se empoderaban mucho más. Por lo tanto, yo lo que lo he ido haciendo siempre, pero fundamentalmente cuando decido hacer mi tesis doctoral lo que decido es hacer un estudio etnográfico para precisamente desvelar esas desventajas que acumulan las mujeres por el hecho de ser mujeres en una sociedad patriarcal al hacerse mayores, pero también mostrar la enorme heterogeneidad que hay entre las mujeres mayores y evidentemente cómo redefinen y cómo son capaces de poner en cuestión las mujeres mayores parte de sus propios cursos vitales. Es decir, plantearse he hecho lo que he hecho, he vivido en la época que he vivido, es decir, cada una nos ha tocado unas épocas, pero no tengo por qué ver la vejez como la peor etapa de mi vida, sino todo lo contrario. Puede ser una etapa en la que yo haga una redefinición de mi identidad femenina, en la que yo pueda hacer cambios importantes y en las que pueda a lo mejor tener una vida más elegida de la que he tenido a lo largo de mi trayectoria vital. Entonces yo eso también lo quería desvelar. Por eso yo lo que hice fundamentalmente en mi tesis doctoral fueron grupos de discusión con mujeres. No me interesó tanto las historias de vida o las entrevistas en profundidad, sino que lo que me interesó fue precisamente porque yo ya llevaba mucho tiempo trabajando en dinámicas grupales, era juntar a mujeres en pequeños grupos porque en grupo las mujeres son mucho más capaces de contar aquello que han vivido, sus experiencias vitales y escuchando lo que contaban unas, otras decían eso a mí me ha pasado, yo eso lo he superado de esta manera, yo eso no lo he vivido, he vivido otras cosas y se veía homogeneidades y también se veían diferencias. ¿Desde qué posiciones y desde dónde investigo yo? Yo investigo fundamentalmente en dos disciplinas, en la antropología y en la gerontología. La gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento como proceso y la vejez como etapa y la antropología es una ciencia social que estudia al ser humano dentro de su cultura, es decir, que nos permite, la antropología nos permite ver por qué nos socializamos en patrones y en roles determinados que nuestra cultura nos impone y cuando analizamos esos patrones desde una perspectiva de género pues comprobamos que el género es una variable que nos construye, que nos hace definirnos como hombres y como mujeres. Como decía Simón de Beauvoir, una no nace mujer, se hace mujer, también uno se hace hombre, es decir, uno aprende a convertirse en lo que la sociedad espera que hagamos como hombres y como mujeres. Entonces, ¿desde qué posición yo investigo en estas ciencias, en la antropología y en la gerontología? Pues fundamentalmente yo adopto una posición crítica, lo que me permite cuestionar, por un lado, lo que vamos a ver después, que son las representaciones sociales que existen acerca de la vejez, unas representaciones sociales muy negativas todavía en nuestra sociedad y el modelo biomédico desde el que se estudia el envejecimiento. Eso lo explicaré en su momento. Esto ha generado precisamente una idea del envejecimiento como un proceso patológico en vez de como un proceso normal. También yo trabajo con un enfoque de curso vital porque el envejecimiento es un proceso que dura toda la vida, que comienza cuando nacemos, no sé si esto revera un poco, me lo alejo, que comienza cuando nacemos y acaba cuando morimos. Por eso, el envejecimiento es un proceso muy largo y la etapa de la vejez es una etapa más de la vida y evidentemente no separada del resto del curso vital. No hay que separarla, hay que analizarla porque uno llega a la vejez con una mochila. Puede hacer cambios, pero uno llega a la vejez con una mochila y con una vida muy determinada y concreta. Y yo también analizo y estudio desde una perspectiva feminista porque la única forma de poder estudiar las desigualdades que todavía a día de hoy se dan en la sociedad es con una mirada feminista. El feminismo es el único movimiento social, político, económico y activista que nos ha desvelado por qué los hombres y las mujeres no somos diferentes, sino por qué la sociedad establece desigualdades y una jerarquía de poder entre el género. Esa es la diferencia. El que seamos diferentes somos diferentes todas las que estamos aquí. Los hombres y las mujeres somos mucho más parecidos que diferentes. Lo único que nos diferencia es el aparato reproductor y muy pocas cosas más. Pero el feminismo lo que puso de relieve es la cantidad de semejanzas que tenemos pero la cantidad de desigualdades que el sistema genera. Por eso el feminismo no es un movimiento que vaya en contra de los hombres. Es un movimiento que va en contra del sistema patriarcal. Y por eso se le denosta tanto. Porque lo que trata es cambiar el sistema. Y cuando uno trata de cambiar el sistema entonces no nos gusta. Pero el feminismo nunca hay que en contra de los hombres. Eso es lo que nos quieren contar los que van en contra del feminismo. O sea que también es inevitable es imprescindible y necesario tener una mirada feminista para poder analizar el sistema en el que vivimos y por qué las mujeres seguimos teniendo un sistema de discriminación y de desigualdad. Por lo tanto yo trabajo fundamentalmente en la antropología y la gerontología feminista. ¿De acuerdo? Porque ambas el feminismo ya tiene una visión crítica y evidentemente desde la gerontología crítica yo también puedo cuestionar cómo se entiende el envejecimiento en la actualidad. Bueno, me vais siguiendo, ¿no? Se va todo entendiendo estos conceptos. Vale. Bueno, pues con estas posiciones que yo tomo crítica de curso vital y feminista yo analizo y os traslado fundamentalmente porque a veces no sabemos de dónde vienen los procesos de dónde vienen las cosas y hay que siempre tirar del hilo de la historia para saber por qué en la actualidad se entiende en nuestra sociedad el envejecimiento y la vejez de la manera en la que se entiende. Bueno, históricamente los ámbitos que más se han preocupado de estudiar el envejecimiento y la vejez ha sido la medicina y el ámbito de la salud. Esto ha tenido unas importantes consecuencias. La más importante es que las representaciones sociales es decir el imaginario que tenemos en la cabeza cualquiera de las personas que estamos aquí cualquiera de las personas que nos pudiéramos encontrar en la calle las ideas que tenemos preconcebidas acerca de lo que es el envejecimiento todavía a día de hoy está muy pegado a decrepitud enfermedad dependencia decadencia falta de horizonte vital. Me diréis bueno pero las cosas están cambiando sí claro las cosas están cambiando pero todavía a día de hoy se sigue teniendo una idea de que el envejecimiento es algo curable hace poco yo vi un documental en la televisión que empezó muy bien porque empezó hablando de lo que significa el envejecimiento que es un proceso que dura toda la vida que uno va avanzando y de repente a mitad del documental empiezan a entrevistar a personas que empiezan a hablar de que el envejecimiento puede ser algo curable claro yo siempre digo lo mismo para curarse del envejecimiento solo tenemos que hacer una cosa es morirnos nos morimos y no envejecemos nos moremos como James Dean muy jovencitos o como Meridian Morro y no envejecemos ¿vale? por lo tanto el envejecimiento no es curable lo que es curable son las enfermedades y el envejecimiento no es una enfermedad el envejecimiento es un proceso natural de la vida y lo que tendríamos que cada vez investigar más es como envejecer satisfactoriamente ¿cómo podemos buscar los factores protectores para envejecer bien con autonomía personal con proyecto vital con recursos personales y públicos con una vida comunitaria eso es lo que tenemos que plantearnos no que el envejecimiento sea curable porque el envejecimiento no es curable el envejecimiento lo que es es se puede tratar aquello que nos perjudique a medida que nos vamos haciendo mayores ¿de acuerdo? por lo tanto esta idea del envejecimiento pegado a la enfermedad a la decrepitud a la falta de horizonte vital distorsiona crea una imagen distorsionada de lo que significa envejecer y tiene consecuencias muy negativas tanto para la sociedad en su conjunto como para las propias personas que van envejeciendo porque uno termina pensando que como es mayor es frágil es vulnerable es una persona que va a estar enferma y no necesariamente eso es así hay personas de 100 años que están perfectas hay personas de 50 años que no lo están por lo tanto la edad nos dice muy poco de una persona porque uno puede estar bien o mal independientemente de la edad que tiene entonces hay que tener cuidado con esta idea tan pegada a la salud de lo que es el envejecimiento porque termina generando una visión muy estigmatizadora sobre las personas mayores se terminan generando unas políticas públicas que entiende que las personas mayores son frágiles son vulnerables o están enfermas yo hace poco en Madrid había un colectivo que estaba trabajando temas de los emprendedores ¿no? de hacer trabajo con emprendimiento y claro parece que los emprendedores y emprendedoras solo pueden tener 25 años ¿no? que yo decía ¿y no os habéis planteado que la gente emprendedora puede tener 70 años? 75 60 65 tienen experiencia conocimiento ganas pueden tener recursos buena salud proyecto vital pero no les vemos como emprendedores ¿por qué? porque tenemos un imaginario muy negativo del envejecimiento tenemos la idea de que las personas mayores lo único que pueden hacer es ir a los colegios a contar cuentos de cuando eran jóvenes bueno a lo mejor no tienen que ir a contar los cuentos que les contaban a ellos a lo mejor tienen que inventarse un cuento nuevo o tienen que hacer otras cosas porque si no seguimos entendiendo que las personas mayores son esas personas que viven en el pasado ¿no? que tienen un pasado pero que no tienen presente y que no tienen futuro y las personas mayores tienen presente y tienen futuro y tienen que estar en este presente y tienen que también plantear un nuevo futuro y también otra idea es ¿cómo les llamamos a las personas mayores? porque el lenguaje es muy importante cuando yo hace poco escuchaba en Madrid que bien que en Bilbao todos los lunes salen los abuelos y las abuelas a protestar por las pensiones a mí me crujen los huesos cuando escucho eso porque digo bueno esos señores y señoras serán abuelos y abuelas de sus nietos y los tienen pero lo que son es personas que están saliendo a la calle a defender derechos sociales y políticos entonces si a las personas mayores les quitamos un rol social y político las terminamos convirtiendo solo en un rol familiar que es abuelos y abuelas y las personas tienen que tener roles sociales y políticos porque si no no se sienten implicadas en el cambio social pero esas personas que están todos los lunes protestando en la calle no son abuelos y abuelas son personas que están defendiendo derechos que todos agradecemos que estén defendiendo y que deberíamos estar con ellos todos los lunes que podamos porque son también nuestras pensiones las que tenemos que defender y otra cosa también muy negativa que hay en este lenguaje estigmatizador y que está muy pegado al ámbito de la fragilidad es cuando los políticos hablan de nuestros mayores yo cuando escucho a los políticos que dicen nuestros mayores yo pienso a cuántos tocamos cuántos nos tocan a cada uno esta idea paternalista infantilizadora de nuestros mayores como que nuestros mayores bueno pues es una manera de y me dicen no pero es que es una manera de tratarles con cariño bueno es que a lo mejor no le tienes que tratar con cariño con cariño a lo mejor le tienen que tratar a aquellas personas que quieren que les trate con cariño tú les tienes que dar dignidad y respeto y a lo mejor llamándoles nuestros mayores no le estás dando dignidad y respeto por lo tanto esta idea quiero que que se os quede en la cabeza de que fue la medicina y la salud la que empezó fundamentalmente a estudiar el envejecimiento y por eso todavía tenemos una idea muy medicalizada del envejecimiento y una idea muy medicalizada que está muy pegada al proceso individual del envejecimiento a la edad cronológica y al cuerpo que envejece y daros cuenta de que empezamos a envejecer mucho antes de que se nos llame personas mayores es decir si nos podemos plantear que podríamos aquí seguro que si os pregunto a qué edad uno se hace mayor aquí pueden salir 200.000 edades cada uno puede tener una edad distinta pero uno no se hace mayor a los 65 años uno se lleva haciendo mayor desde tiempo antes desde que ya te llaman de usted en el autobús ya te estás empezando a hacer mayor tus arrugas no salen a los 65 años tus canas tampoco tu cuerpo se va transformando desde antes por lo tanto hay que intentar separar el envejecimiento solo del cuerpo que envejece porque si no con esta idea medicalizada y muy biológica del envejecimiento envejecer termina convirtiéndose en una patología y en un antimodelo porque nadie entonces quiere envejecer y este es el problema que nadie quiere envejecer nos queremos hacer mayores pero que no se nos note y eso no puede ser tenemos que darle valor al propio proceso de envejecimiento y entender que el envejecimiento es un proceso que dura toda la vida y que hay variabilidad a lo largo de ese proceso y que hay cosas que mejoran y cosas que empeoran pero a lo largo de todo ese proceso no solo envejecer tiene cosas negativas debería tener un mayor espíritu humano mayor inteligencia mayor experiencia mayor paciencia comprensión reflexividad toma de decisiones todo ese tipo de cosas deberíamos ponerlas en valor pero solamente nos fijamos en el cuerpo físico que envejece y por eso os decía al principio que hay que tener mucho cuidado con esta idea de que el envejecimiento es algo curable y hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos las terapias anti-envejecimiento porque al final ese anti-envejecimiento tiene más consecuencias negativas de las que pensamos porque terminamos entendiendo el envejecimiento como un problema no como una oportunidad y todas las sociedades han querido llegar a ser longevas todo el mundo ha querido llegar a ser mayor y ahora que lo conseguimos parece que es un problema parece que es una patología parece que no se puede uno ser mayor por lo tanto tenemos que poner en valor la posibilidad de que ahora cada vez más personas nos vamos a hacer mayores daros cuenta de que ahora ya se sabe que las personas que han nacido ya en el siglo XXI tendrán posiblemente una esperanza de vida que llegue a los 100 años por lo tanto eso es un éxito social uno de los más grandes de la historia de la humanidad siempre hablamos de que hemos llegado a la luna y eso es importantísimo pero mucho más importante es que vamos a vivir en sociedades donde nuestra esperanza de vida va a ser muy larga y donde vamos a vivir todo el mundo edades muy avanzadas por eso hay que entender que este modelo biomédico fundamentalmente desde mi punto de vista hay que superar una serie de cosas primero esa visión fuertemente medicalizada la idea de que el envejecimiento y la vejez es una enfermedad eso hay que quitárnoslo de la cabeza como me decía hace poco siempre cuento esta anécdota a un señor mayor que decía que iba al médico le dice al médico que le duele la rodilla y le preguntó el médico que edad tenía y le dice el médico le dice el señor 92 años y le dice el médico bueno que quiere usted y dice bueno es que me duele la rodilla izquierda pero no me duele la derecha y también tiene 92 años entonces lo que quiero es saber por qué me duele la rodilla izquierda entonces yo por eso le digo a la gente que cuando le pregunte la edad el médico mientan quitaros siempre 10 años como mínimo como mínimo quitaros 10 o 15 años para que no se culpe a la edad porque si no la edad siempre es la culpable de lo que te pasa si tienes una edad te dicen es que ya con la edad que tiene ¿qué espera usted? bueno pues lo que espero es estar bien independientemente de la edad que tenga ¿no? bueno también hay que superar esta idea tan biologicista de que todo se reduce a la categoría de la edad cronológica que uno tiene y del cuerpo que envejece ¿no? os cuento una anécdota muy graciosa siempre lo cuento de una señora mayor que me decía claro que el cuerpo envejece y yo siempre he estado un poco acomplejada ¿no? cuando iba al principio a los balnearios pues yo yo me iba con mi albornoz y mi bañador y yo cuando me daban con el chorro yo quería que me diera con el chorro una mujer porque me daba un poco de vergüenza y me decía ahora que tengo 85 años no me pongo el bañador me abro el albornoz y que me den con el chorro por todas partes eso es una manera de superar esta idea de que el cuerpo envejece sí el cuerpo envejece y lo acepto y lo valoro y valoro que he envejecido y que ya no tengo las cosas donde las tenía antes pero sigo estando bien sigo teniendo una vida de la que puedo disfrutar y acepto mucho más mi cuerpo y eso es algo que diré también al final que tenemos que trabajar mucho desde el feminismo tenemos que trabajar mucho que ha trabajado poco el feminismo como estar a gusto en nuestros cuerpos que van envejeciendo ¿de acuerdo? otra cosa que hay que superar es esa idea edadista en América Latina se habla mucho de viejista ¿no? de que cuando se habla de edad de vejez de envejecimiento o de personas mayores siempre estamos hablando de declive y no estamos hablando de desarrollo fijaros pero si una niña cumple un año de 5 a 6 años ¿qué decimos? que ha crecido ¿no? si una persona o una mujer de 85 años cumple un año de 86 ¿qué decimos? que ha envejecido las dos han cumplido un año por lo tanto las dos habrán o crecido o envejecido pero al crecimiento le damos un valor positivo y al envejecimiento un valor negativo bueno pues vamos a empezar a hablar de que envejecer es desarrollarse de que envejecer es crecer envejecer es cambiar habrá cosas que vayan a mejor y habrá cosas que vayan a peor por eso lo que tenemos que trabajar es como aquellas que van a peor las podemos compensar nos podemos adaptar a ellas porque cuanto más nos adaptamos a las pérdidas más autónomos somos o sea negar las pérdidas es hacerte mucho más dependiente por eso es importante trabajar esas adaptaciones y a mí hace poco que me van a caer ya dentro de nada años me decían es que tengo un sobrino que cumplía el otro día 33 y yo cumplo 53 le dije guarda el 3 que así yo solo compro el 5 para ponerlo en la tarta ya me ahorro comprar una vela y me decía una persona que estaba ahí decía anda que no te gustaría tener a ti 33 y le dije pues no personalmente no porque tú te crees que a los 33 años todo lo que me pasó era bueno no no quiero vivir ninguna etapa ya pasada lo que tenemos es que disfrutar de cada edad y de cada momento porque si estamos permanentemente diciendo ojalá ahora que tengo 53 con lo que sé y con lo que ahora tuviera 23 pues mira yo no a los 23 estaba en la facultad yo no quiero volver yo no quiero volver y a los 13 por Dios que complejos tenía yo tampoco yo tampoco quiero volver a los 13 que horror la adolescencia entonces no vamos a intentar vivir esta etapa disfrutarla esta edad y no darle más valor siempre a la juventud porque siempre estamos poniendo en valor las edades de la juventud y luego habrá que preguntarle la juventud como se siente cuando es joven porque te invita marinera yo que doy clase en la universidad a jovencitas y jovencitos de 18 y 19 están muy estresados y tienen muchos problemas y están en muchos cambios y están en identidades no saben lo que les gusta los chicos las chicas las chicas los chicos como de donde es decir tienen muchos problemas en la cabeza entonces idealizamos la etapa de la juventud como si fuera un momento que todo nos fue bien que todo fue perfecto entonces hay que cambiar esa mirada también otra cosa muy importante que hay que cambiar es que la vejez no es una etapa separada del resto del curso vital es una etapa más de la vida y si tuviéramos una mirada mucho más de lo que significa el curso vital y el envejecimiento estaríamos hablando de envejecimiento con niños y niñas porque el envejecimiento activo deberíamos estar trabajando a lo largo del curso vital todas las políticas de envejecimiento activo deberían trabajar con el curso vital no con personas mayores a mi cuando me llaman para decir vamos a hacer talleres de envejecimiento activo con mayores digo no porque no hacemos envejecimiento activo con jóvenes porque las cosas que decidas en las etapas de tu vida van a tener consecuencias en la vejez por eso hay que trabajar el curso vital y por eso yo trabajo con una visión de curso vital también tenemos que romper esta idea de que todas las personas mayores por el hecho de serlo son iguales esta homogenización de las personas mayores y además son totalmente distintas del resto de las edades hay una enorme heterogeneidad dentro del colectivo de mayores mucho más que en otros colectivos por eso ya hay que hablar más de vejeces que de vejez imaginaros si ponemos la edad cronológica de los 65 años en adelante pues hasta que te mueras que te pueden morir con 100 imaginaros lo extensa que es esa etapa por eso yo ya digo que no hay que hablar de políticas públicas de mayores habría que hablar de políticas públicas de envejecimiento sería mucho más interesante y entenderíamos mucho más lo que significa el curso de la vida y como decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida van a tener consecuencias en la vejez y por último también tenemos que cuestionar la visión catastrófica que estamos todo el día escuchando en los medios de comunicación de lo que significa el envejecimiento demográfico es cierto que el envejecimiento demográfico ha empezado a incluirse en la agenda científica y política pero fundamentalmente con una visión muy negativa siempre que se habla de envejecimiento demográfico parece que estamos hablando de un problema cuando realmente es uno de los mayores éxitos de la humanidad en la cima de los huesos en Atapuerca la esperanza de vida del homo ergaster era de 35 años en el año 1900 en España la esperanza de vida de los españoles era de 35 años por lo tanto en la historia de la humanidad la esperanza de vida no ha cambiado prácticamente hasta el siglo XX y especialmente en el siglo XXI y especialmente en los países más desarrollados por lo tanto eso que es un éxito de la humanidad lo estamos convirtiendo en un problema porque estamos analizando el envejecimiento con una mirada decimonónica y cada vez vamos a vivir más tiempo y en sociedades más longevas la mayor parte de nuestra vida la vamos a vivir siendo personas mayores por lo tanto habrá que cambiar socioantropológicamente y políticamente la manera en la que entendemos de vivir en sociedades que cada vez van a ser más longevas por lo tanto yo concluyo ya este apartado diciendo que hay que sacar el envejecimiento del ámbito de la salud del ámbito médico hay que llevar el envejecimiento a todas las profesiones a todos los lugares a las escuelas hay que hablar de envejecimiento con la idea de que es un curso vital y hay que entender la vejez como una etapa más de todo ese proyecto y de toda esa vida que es el envejecimiento cuando eso lo hagamos dejaremos de estigmatizar el envejecimiento y la vejez como un problema y dejaremos de mirar a las personas mayores como personas enfermas o como personas frágiles y sobre todo empezaremos a darle mucha más dignidad y capacidad de toma de decisiones porque una de las cosas que yo me encuentro cuando trabajo con colectivos de mayores es que me dicen que sus hijas y sus hijos quieren tomar decisiones por ellos porque ya ellas y ellos son mayores yo no sé qué nos pasa a la edad de los 50 años que creemos que tenemos que tomar decisiones por nuestros padres y nuestras madres ¿por qué? pues porque todavía hay un mensaje y una idea de que las personas mayores lo habréis escuchado mucho son como niños esa es una frase que yo borraría inmediatamente de la cabeza de todo el mundo las personas mayores no son como niños lo que quieren hacer es lo que les da la gana y claro no nos gusta no nos gusta como decía hace poco una señora me decía es que mi hijo me quiere quitar el carnet de conducir le dije bueno mientras te lo siga dando tráfico dile que te lo puede esconder pero quien te lo tiene que quitar es tráfico entonces esta idea es que a mí como me da miedo en Santander me acuerdo que llovía mucho y me decía una señora pues me ha llamado mi hija para decirme que no saliera porque estaba lloviendo hombre claro yo por eso a las mujeres mayores les digo que no os quieran tanto porque cuando te quieren tanto al final te controlan y te someten por miedo a que te caiga por miedo a que te pase por miedo por miedo bueno oye déjame que si me tiene que pasar algo que me pase o sea que también el amor nos limita y al final ponemos tantos límites a las personas mayores como se lo hemos puesto a veces a los niños y las niñas porque creemos que son iguales por lo tanto también otra cosa que os quiero trasladar y que yo por lo menos creo que es interesante debatirlo es que también debemos dejar de construir espacios y lugares que tengan una edad genérica si tú lees centro de mayores pues es difícil que una persona de 25 años se sienta interpelada a entrar y si tú lees centro de juventud pues a lo mejor tampoco una persona mayor se siente interpelada a entrar por eso a lo mejor hay que quitar ya la edad cronológica de los espacios y puede ser un espacio comunitario un espacio cívico un espacio comunitario cultural lo que queramos y a lo mejor ahí entendemos que se pueden hacer muchas más cosas intergeneracionales porque en definitiva si no trabajamos todas las generaciones juntas pues posiblemente no vamos a construir una sociedad al nivel en el que estamos viviendo ahora mismo más de 5 generaciones a la vez que eso no se había dado nunca en la historia de la humanidad ahora mismo puede haber bisabuelos y bisabuelas abuelos y abuelas padres y madres hijos y hijas nietos y niers es decir hay muchas generaciones conviviendo pero conviviendo también en espacios en donde no son familia sino conviviendo en espacios por ejemplo como este bueno yo ya cierro esta parte que creo que ha quedado clara mi posición de que hay que cambiar esta mirada sobre el envejecimiento esta mirada tan edadista pero claro si le juntamos a esta mirada edadista que vivimos en sociedades patriarcales y machistas pues observamos que existe un doble rasero para envejecer según el género es decir que hombres y mujeres no envejecemos igual y eso se ve precisamente como os voy a describir ahora a través de una serie de desventajas con las que llegamos las mujeres a rejecer pero esto no quiere decir porque eso sería un análisis sobre todo macroestructural es decir el género y el sistema de género lo que nos permite ver es que los patrones y roles de género que desempeñamos en la sociedad son distintos para hombres y mujeres y establecen una jerarquía de poder que nos hace que nos discriminen a las mujeres en la sociedad machista eso es lo que tenemos que modificar y eso es una visión muy macroestructural pero luego cuando vamos al nivel micro cuando analizamos la biografía y las vidas de las mujeres vemos que hay una cierta heterogeneidad yo os lo digo de una manera muy clara Botín Ana Botín es mujer yo me imagino que ella también habrá sufrido y experimentado el vivir en una sociedad machista porque lo sé porque a pesar de ser Ana Botín de ser una mujer rica y de tener mucho poder se la ha cuestionado por ser mujer posiblemente a su padre no pero a ella sí por lo tanto hay variables que nos atraviesan a todas incluso la la directora general de Facebook decía en un artículo que hay días que voy a trabajar y pienso que soy un fraude porque a las mujeres cuando ocupamos puestos de responsabilidad se nos juzgan mucho más que a los hombres tenemos que demostrar que tenemos un pedazo de currículum para estar donde estamos como decía Cristina Almeida que le preguntaron una vez si algún día viviríamos en una sociedad igualitaria y dijo sí cuando haya tantas mujeres negadas como hombres en puestos de responsabilidad porque ha habido muchos hombres sin ningún tipo de valor ejerciendo puestos de responsabilidad pero cuando las mujeres llegamos llegamos porque somos la bomba bueno pues eso nos atraviesa a todas esos son patrones que nos atraviesa a todas pero evidentemente luego hay cursos vitales hay vidas no es lo mismo ser de clase alta no es lo mismo el nivel de instrucción es una cosa fundamental y el estado civil lo vamos a ver en cuestiones muy importantes como el estado civil establece claras desigualdades entre mujeres y hombres ¿de acuerdo? por lo tanto yo ahora lo que os voy a desvelar os voy a plantear son como este doble rasero para envejecer nos afecta más a las mujeres que a los hombres fundamentalmente os voy a plantear ciertas desventajas que arrastramos que acumulamos las mujeres en nuestro proceso de envejecimiento cuando llegamos a la vejez pero también quiero visibilizar la enorme contribución que tienen las mujeres mayores a la sociedad y como las mujeres mayores redefinen su proyecto vital redefinen gran parte de su identidad femenina cuando llegan a la vejez ese ya es el planteamiento final que quiero hacer en esta ponencia en cuanto a las desventajas estructurales que observamos en la vida de las mujeres a medida que nos vamos haciendo mayores yo no os puedo contar todas para eso ya tenéis mi libro lo podéis leer pero si os voy a contar algunas muy importantes y alguna de ellas que ha dicho precisamente Begoña una de ellas es que a las mujeres se nos considera mayores a edades más tempranas esto es lo que en antropología llamamos la atribución social de la edad a las mujeres a la misma edad que a los hombres se nos ve mayores por eso nosotras tenemos un techo de cristal que nos impide ascender en las empresas que nos hace que se nos vea mayores a edades más tempranas y que se nos juzgue muchos más por nuestra edad que a los hombres por eso también Susan Sontan decía los hombres maduran y las mujeres envejecen es esa idea de que para nosotras es más duro el hecho de envejecer fundamentalmente también por una cuestión y es porque la identidad femenina se construye todavía en nuestra sociedad heteropatriarcal en la belleza nosotras tenemos que ser bellas los hombres si lo son estupendo pero no se les pide eso no forma parte de su patrón de género a ellos se les pide otras cosas que tengan un buen puesto de trabajo que ganen dinero que puedan presumir de un buen coche e incluso presumir de una mujer guapa por lo tanto a nosotras se nos pide la belleza pero que es lo que pasa que la belleza en nuestra sociedad edadista solamente se asocia a la juventud y por lo tanto para la mujer envejecer es una doble derrota mucho más que para los hombres por eso para nosotras tenemos que disimular las canas que cuidar nuestras arrugas que cuidar nuestra estética estamos mucho más pendientes de nuestra estética que los hombres y fijaros no sé si escuchasteis hace poco en los medios de comunicación al Dalai Lama salió hace unos meses diciendo que él ya sabe que su fin está cerca y que dentro de poco nacerá el nuevo Dalai Lama y él dice que el nuevo Dalai Lama va a ser una mujer y yo dije que bien que bien estupendo pero la fastidió con la siguiente frase dijo que el próximo Dalai Lama sería una mujer y que tendría que ser bella porque las mujeres tienen que ser bellas él se había podido permitir el lujo de ser feo porque es un hombre pero las mujeres tienen que ser bellas yo dije ya después de esto me quiero morir si el Dalai Lama que es pura espiritualidad dice que las mujeres tenemos que ser bellas apaga y vámonos por lo tanto para nosotras es una doble derrota el ser mujer y envejecer el envejecer y ser mujer de ahí que yo lo diga y lo repita porque lo tenemos que cuestionar porque tenemos que envejecer y aceptar lo que significa envejecer que es cambiar y por eso os contaba la anécdota de esta señora que me parecía magnífica cuando decía a mí ya me da igual cómo tenga mi cuerpo porque yo disfruto de que tengo mi cuerpo y de que este cuerpo estando como está representa mi vida mis arrugas mis experiencias lo que he pasado lo que no he pasado los partos que he tenido donde tengo el pecho donde tengo las caderas donde tengo todo representa mi propia vida y tenemos que cada vez poner más en valor esa estética y eso el feminismo lo ha cuestionado poco y tenemos que seguir cuestionando que tenemos que estar a gusto en nuestros cuerpos hay una obra de teatro que se llama Las Muchas que lo ha hecho una coreógrafa y que trabaja con mujeres en las que no son bailarinas ni actrices son mujeres que trabajan en talleres con ella y una de las cosas que las hace es enseñar las piernas y mostrar el cuerpo y decía que al principio a todas les costaba muchísimo porque para nosotras el cuerpo es un lugar de referencia y lo tratamos de ocultar precisamente cuando nos hacemos mayores pero una cosa que si os traslado es que yo en el estudio en mi tesis doctoral cuando yo les preguntaba a las mujeres sobre estas cosas me decían si que es cierto que la sociedad tiene una mirada muy negativa sobre el envejecimiento de las mujeres sobre el cuerpo de las mujeres porque nos exige siempre estar bellas guapas estupendas pero sabes lo que te digo me decían muchas que como ya soy mayor y ya no estoy en la erótica patriarcal ahora me importa un pimiento lo que opinen de mi cuerpo por eso a mi me sorprendió y fue una cosa que yo también os traslado que muchas mujeres me decían si si yo ya sé que a mi los hombres me miran con desprecio o soy invisible ante los hombres porque mi cuerpo ya no les gusta pero es que me importa un pimiento es que me siento más libre y me siento más mejor porque ya no tengo que cumplir ninguna norma ni tener que gustarle a nadie ahora hago lo que me apetece y me gusto a mi misma entonces eso también es rompedor por eso necesitamos mujeres mayores diciendo esto necesitamos mujeres mayores que sean referentes para otras mujeres y que digan yo he envejecido y me encuentro a gusto en mi envejecimiento en mi cuerpo porque si no las generaciones más jóvenes siempre vamos a entender que el envejecimiento para las mujeres es algo muy negativo y tenemos que empezar también a defender que podemos envejecer y que tenemos derecho a envejecer no estar todo el día disimulando y no pareciendo la edad que tenemos porque parece que el mejor piropo que te pueden echar es que no parezca que tienes la edad que tienes eso parece que al final es lo que más nos gusta y otra cuestión importante que está muy pegada a esta idea de las desventajas que tiene el hecho de envejecer siendo mujer es la sexualidad si está mal vista la sexualidad en los hombres mayores porque la sexualidad está muy pegada con la juventud con los impulsos de la juventud en la vejez todavía está peor vista y en el caso de las mujeres mayores todavía peor por eso está todavía mucho en la erótica heteropatriarcal un hombre mayor con una mujer joven pero una mujer mayor con un hombre joven eso es como ridículo como enfermizo como decían que hacía la duquesa de Alba con el señor con el que estaba no está con ella por amor claro yo decía las chicas jóvenes con los hombres mayores están por amor justo están por amor entonces todavía la sexualidad está más cuestionada en el caso de las mujeres que de los hombres mayores y eso también hay que desvelarlo hay que decir que las mujeres precisamente también por la época en la que han sido educadas tienen todo el derecho también ahora de plantearse cómo quieren su sexualidad cómo entienden su sexualidad y que muchas incluso que han vivido una sexualidad heterosexual llegadas a mayores experimentan otras sexualidades que eso también es muy interesante cuando hablas con mujeres mayores ¿no? otras carencias y dificultades que nos encontramos con las mujeres cuando ya se conviertan en mujeres mayores precisamente por los cursos vitales que han tenido una de las cosas más claras que se observan es que son los colectivos con el nivel de instrucción más bajo especialmente las mujeres de más edad para ellas eso sí que es una clara discriminación de género que vivieron cuando eran pequeñas para ellas no era normal que tuvieran que estudiar lo habitual es que quienes tenían que estudiar y formarse eran los hombres porque para ser esposas y madres no necesitaban ir a la escuela necesitaban estar precisamente en el ámbito doméstico junto a sus abuelas junto a sus madres junto a otras mujeres que les enseñaran lo que significaba algún día ser esposas y madres y para ellas sobre todo para las que no pudieron estudiar muchas me decían eso para mí ha sido una de las cosas que más me ha dolido en mi vida que no me dieran mis padres estudios que no me permitieran estudiar una señora a mí me dijo una vez dice yo era mucho más lista que mis hermanos y a los que le dieron estudios fueron a ellos que eran mucho más torpes y que además ni siquiera quisieron acabar los estudios y eso las mujeres mayores las que sobre todo tienen más de 80 años para muchas ha sido un hándicap muy grande por eso la formación para esas mujeres es muy importante por eso para ellas asistir a talleres a club de lectura incluso estudiar acabar primaria llegar a estudios universitarios yo tuve una alumna de 80 años cuando tienes una alumna en la universidad de 80 años es por puro placer porque quiere realmente hacer aquello que no pudo hacer cuando era joven y eso lo sufrieron solo y exclusivamente por ser niñas en una época en la que no se entendía que las niñas tenían que estudiar y otra cosa que también y evidentemente esto es una de las cosas que más va a diferenciar a las mujeres jóvenes de ahora en relación a las mujeres mayores ahora cuando las mujeres jóvenes de ahora se conviertan en mujeres mayores la mayor parte de ellas tendrán estudios universitarios vivimos ahora mismo en España que es el país de la Unión Europea que tiene más mujeres de menos de 30 años licenciadas y doctoras por lo tanto cuando esas mujeres lleguen a mayores será una generación totalmente distinta a las mujeres que ahora tienen más de 80 años hay una brecha mucho mayor entre las mujeres mayores de ahora y las mujeres jóvenes de ahora que los hombres mayores y los hombres jóvenes precisamente porque las de más edad no pudieron estudiar y las más jóvenes son las que tienen un nivel de formación más elevado y otra cosa que veo y que se ha analizado y que yo he encontrado sobre todo en el trabajo que yo hice en mi tesis doctoral era la trayectoria laboral de las mujeres mayores con las que yo hice la investigación las de más edad bueno una cosa que quiero decir y romper un mito no es que las mujeres mayores no hayan trabajado las mujeres mayores habitualmente han trabajado casi todas han trabajado siempre de solteras todas pero luego acordaros de que se casaron en un código civil que las prohibía trabajar cuando se casaban tenía que autorizar el marido que pudieran seguir trabajando las empresas pedían el permiso del marido para que siguieran trabajando y ahí hay una clara diferenciación por clase social las que pudieron estudiar de jóvenes las que tenían un nivel de formación más elevado de niñas las que se quedaron y eligieron estar solteras pudieron acceder a trabajos mejores mucho con cotización a la seguridad social mucho menos precarizados y son las que han llegado a la vejez con un nivel económico y de recursos mucho más elevado que las mujeres que se casaron por eso el estado civil para las mujeres mayores de ahora es clave las solteras son las que han tenido un patrón de vida más parecido al patrón masculino las casadas lo han tenido menos especialmente las casadas de clase baja y que no pudieron tener un nivel de estudios porque todas trabajaron y esas de clase baja tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano trabajaron pero en un mercado precarizado sin cotizar a la seguridad social y su trabajo siempre se entendió como un apoyo y una ayuda cuando yo hice trabajo el trabajo endográfico sobre todo en el ámbito rural yo le decía a muchas mujeres que quería que formaran parte de mi investigación y que me contaran si habían trabajado me decían no, yo no he trabajado nunca digo, ah no dice, no digo, bueno, pues como cuéntame que hacías a los 30 años dice, bueno, yo me levantaba a las 6 de la mañana yo iba al campo ayudaba a mi marido luego venía a casa preparaba la comida venían todos a comer luego me preparaba conservas en casa preparaba la cena lavaba, planchaba y yo decía digo, claro, tú no has trabajado y decía, no, yo trabajar no he trabajado digo, bueno, lo que no has hecho ha sido cobrar tú no has cobrado por todo lo que has trabajado pero has trabajado mucho ahora, no eran titulares de la explotación agraria o ganadera no cotizaban a la seguridad social claro, cuando han llegado a la vejez ¿cómo llegan? con menos recursos económicos y esa es otra variable que se ve claramente en los colectivos de mujeres mayores tienen menos recursos económicos que los hombres de sus mismas generaciones muchas porque no han cotizado a la seguridad social y por supuesto no tienen pensiones de jubilación otras muchas porque lo que tienen son pensiones de viudedad que supone el 52% de las pensiones de jubilación de sus parejas por lo tanto tienen menos recursos económicos que los hombres de sus mismas generaciones pero no por cualquier casualidad sino por sus trayectorias vitales porque han trabajado en trabajos mucho más precarios incluso las que han trabajado cotizando a la seguridad social entraban y salían del mercado laboral salían del mercado cuando tenían hijos volvían al mercado cuando ya sus hijos crecían un poco más por lo tanto sus carreras laborales han sido más cortas con entradas y salidas constantes y evidentemente han tenido menos posibilidades de prosperar en el mercado laboral por eso no podemos quedarnos con analizar solo la vejez hay que analizar el curso de la vida porque ahí es donde vemos las consecuencias que tiene sobre la vejez las decisiones que tomamos a lo largo de la vida por eso yo a mis alumnas les digo que no pierdan una oportunidad laboral que no pierdan una beca os lo digo porque yo tuve una alumna magnífica que sacó la primera de su promoción le dieron una beca para irse a Dinamarca y no se fue porque su novio le dijo que la quería mucho y el amor romántico todavía hoy en día se sigue construyendo de una manera muy distinta para chicas y para chicos todavía las generaciones de mujeres más jóvenes tienen que plantearse que tienen que creer en sí mismas que tienen que desarrollar sus vidas y que tendrán que encontrar a su lado una pareja con la que compartan una corresponsabilidad pero todo eso hay que trabajarlo y hay que seguir hablándolo porque las generaciones más jóvenes todavía siguen siendo educadas en una idea del amor en la que ellas tienen que querer ellas tienen que ser empáticas ellas tienen que entender y tenemos ya que dejar de ser las comprensivas las empáticas y tenemos que empezar a pensar mucho más en nosotras mismas porque luego tiene consecuencias a lo largo de la vida si decides tener hijos y salirte del mercado laboral eso va a tener consecuencias para tu vida por lo tanto hay que hablarlo y hay que plantearse y hay que dejar también de tener políticas públicas de conciliación porque las políticas públicas de conciliación se han pensado para que las mujeres concilien la vida laboral con la vida familiar lo que tenemos es que empezar a hablar de políticas de corresponsabilidad porque cuidar tiene que ser algo compartido y el cuidado tiene ya que salir del ámbito privado y del rol femenino y tiene que convertirse en algo social político y tiene que ser un rol que ejerzamos toda la ciudadanía pero eso todavía no está tan claro eso todavía hay que cuestionarlo bueno por lo tanto la otra de las cosas que yo me he encontrado otra de las desventajas importantes que me he encontrado de las mujeres cuando se hacen mayores es su nivel de salud eso que os decía antes de que las mujeres mayores tienen mayor nivel de morbilidad porque llegan a edades más avanzadas eso es cierto poder llegar a edades más avanzadas puede ocasionar tener ciertos niveles de enfermedades pero no siempre pero una de las cosas que yo tengo claro es que las mujeres llegamos con peor salud a la vejez y lo ha demostrado el feminismo cuando ha dedicado recursos a estudiarlo es que la enorme cantidad de roles que las mujeres desempeñamos es lo que ocasiona que tengamos muchos más problemas de salud cuando llegamos a la vejez la última encuesta no os estoy hablando de hace mucho tiempo la última encuesta europea de 2016 que ha estudiado los usos del tiempo de hombres y mujeres gracias al feminismo se hacen estas encuestas a ver lo que son los usos del tiempo ¿no? a qué dedicamos el tiempo de lunes a domingo todas las horas del día todos los días de la semana todas las semanas del mes y todos los meses del año bueno pues la última encuesta de 2016 dice que las mujeres trabajamos de media entre 7 y 10 horas más a la semana que los hombres claro porque el trabajo es todo lo que hacemos trabajo productivo y trabajo reproductivo trabajo de cuidado trabajo doméstico todo eso es trabajo otra cosa es que se cobre o no se cobre por el trabajo que se hace pero todavía a fecha de hoy las mujeres seguimos trabajando más horas vosotras creéis que si trabajamos 7 horas más a la semana durante todas las semanas del año durante toda nuestra vida esto no tiene consecuencias sobre nuestra salud claro que lo tiene claro que lo tiene por eso cuando llegamos a mayores llegamos mucho más machacadas porque somos seres para otros porque estamos permanentemente cuidando de todo el mundo y preocupadas de todo el entramado familiar y esto hay que cuestionarlo ya definitivamente porque todavía el rol de cuidadora sigue siendo un rol feminizado el último estudio que se ha hecho sobre quiénes son las personas que cuidan el 82% de las personas que cuidan de alguien son una mujer en 2019 por lo tanto nos queda mucho todavía por cambiar ¿de acuerdo? entonces esta peor salud que tenemos las mujeres es fundamentalmente por una construcción de género porque estamos sobrecargadas de responsabilidad de cuidados y de tareas porque no paramos de hacer cosas a lo largo de todo el día y a lo largo de toda la semana por lo tanto no es que estemos peor porque tengamos vagina y pechos estamos peor porque hacemos muchas más cosas de las que deberíamos estar haciendo y encima sin cobrar por ello por lo tanto esa es una de las cosas que desvila al feminismo ese ser seres para otros tiene consecuencias sobre nuestra propia salud ¿de acuerdo? y ahora os diré otra cosa importante pero en relación con el ámbito de las cuidadoras mayores y otra cuestión importante es que yo estuve durante 11 años trabajando con el departamento del distrito centro con servicios sociales para ver cómo podíamos implementar una mirada feminista en el trabajo social en las trabajadoras sociales que trabajaban en servicios sociales y una de las cosas que vimos es que como las mujeres mayores toda la vida han sido sí o sí amas de casa hayan trabajado fuera de casa o no todas han sido amas de casa todas se apañan muy bien saben coser cocinar poner una lavadora planchar lo saben hacer todo por lo tanto nunca se supone es decir vosotras pensar solamente os traslado esta idea vosotras pensar en amigas en vuestras madres o en abuelas cuando se quedaron viudas y lo hicieron nadie ninguna pensaste que no se pudieran apañar solas ¿verdad? no porque como han sido amas de casa lo saben hacer todo se queda un hombre viudo y se movilizan todos los recursos del mundo inmediatamente la familia se pone hay que buscar ayuda a domicilio comida a domicilio ayuda un apoyo incluso si se puede casar de nuevo mejor mejor para que no nos dé la paliza la familia por eso los hombres que se quedan viudos se casan mucho más que las mujeres no quieren volver a cuidar de nadie ya han tenido bastante con un marido le pudieron querer mucho yo no digo que no pero se pone echar un rollete ahora volver a casarse posiblemente te dicen él en su casa yo en la mía si son heterosexuales él en su casa yo en la mía pero yo no me vuelvo a casar por lo tanto esto evidentemente hay que hay que visibilizarlo porque es muy importante el que las mujeres como son muy autónomas no se las da recursos cuando se las da recursos claro cuando ya van a rastras cuando ya no pueden más entonces ya la familia dice lo mismo mamá que tiene ya 90 años hay que ponerle una ayuda a domicilio lo mismo lo mismo como decía hace poco una señora que fue muy graciosa en un taller me decía tenía 92 años y me decía yo ya he decidido que este año no preparo la cena de noche vieja yo dije ¿de verdad que la seguías preparando? dice es que me dicen que como hago yo el cordero no la hace nadie a ver por favor a ver si entendemos que se puede cenar de noche vieja una tortilla de patata o unos sandwich no hace falta seguir cenando el cordero de la abuela y cada vez más mujeres mayores dicen uy yo las navidades creo que me voy a buscar un crucero para irme porque esto no me interesa bueno pues esto yo lo observé es decir que al final hay una discriminación de género y decimos las mujeres tienen una esperanza de vida mayor puede que tengan peor salud pero al final no son las que reciben más apoyo de los servicios sociales porque no son las que lo piden porque son tienen mayor autonomía porque se defienden mucho mejor en las actividades domésticas bueno yo no sé cómo voy bueno pues ya voy a ir terminando bueno pero fijaros os he contado unas cuantas desventajas unas cuantas desventajas económicas de su nivel de instrucción de salud pero aún así las mujeres mayores siguen aportando muchos más cuidados y apoyos a su familia de los que reciben es decir esto que me retumba yo lo digo aquí y me atrevo y si queda grabado todavía mejor si está poco valorado y poco visibilizado socialmente lo que significa cuidar todavía mucho menos lo está en el caso de las mujeres mayores porque se ha naturalizado de tal manera lo han hecho toda la vida las mujeres mayores han cuidado posiblemente de sus parejas de sus madres de sus padres de personas dependientes de su familia de nietos de nietas a veces de todos a la vez con una agenda de cuidados impresionante pero fijaros que yo os he dicho que las mujeres pueden llegar con carencias con peor salud con menos recursos económicos pero aún así las cargamos de que sigan apoyando y cuidando de todo el mundo para eso sí que vale para eso sí que pueden seguir estando dispuestas pero no se habla de ellas no se las visibiliza como personas que contribuyen enormemente al desarrollo socioeconómico y de sus familias imaginaros si en el PIB se incluyera todo el trabajo no remunerado que hacen las mujeres mayores yo en el último 8 de marzo con los colectivos con los que trabajo de mujeres mayores yo les dije ¿sabéis lo que tenéis que hacer? una huelga de abuelas hoy no hay que ir a buscar a nadie a la guardería mala suerte hay que hacer huelga de abuelas porque si las abuelas no hacen su trabajo España se para pero como lo siguen haciendo como siguen siendo un gran estado del bienestar pues evidentemente no se visibiliza el valor que tiene y yo siempre he dicho y al feminismo sobre todo se lo digo a los colectivos feministas que las mujeres mayores han sido uno de los motores que han luchado por la igualdad de las que somos las mujeres adultas somos las mujeres adultas las que más les debemos a las mujeres mayores el que sigan estando en el apoyo y en el cuidado de nietos y de nietas y de personas dependientes porque ayudan a los hijos pero especialmente ayudan a las hijas ¿por qué? porque el estado del bienestar no da lo suficiente ni apoya lo suficiente ni las empresas ni los hombres cuidan como deberían cuidar y por lo tanto son las mujeres mayores las que suplen toda esa carencia que tienen los servicios públicos las empresas privadas y las parejas hombres que no han entendido todavía a fecha de hoy que cuidar es algo que va con ellos por lo tanto es algo que tenemos que sacar cada vez más a la agenda social y política el tema del cuidado que cuidar es algo que podemos hacer todo el mundo no lo sabemos hacer mejor las mujeres nos han enseñado a hacerlo y estamos mucho más entrenadas para hacerlo por lo tanto eso es algo que hay que dejar de hacer porque yo sí que he comprobado lo quiero poner en valor pero sí que he comprobado que aquellas mujeres mayores que todavía están cuidando de mucha gente no tienen la oportunidad de poder disfrutar de la vejez como una etapa llena de oportunidades por lo tanto tiene desventajas para ellas cuando hacemos algunos cursos y me viene y me dice no, los martes no puedo porque el miércoles por la mañana tampoco voy a buscar el nieto el juez y dices es que esto no puede ser es que al final lo que yo le digo a las mujeres cuando se jubinan les digo poneros una agenda os tenéis que agendar en la semana entera y con vuestra familia agendaros un día pero un día esto de una responsabilidad constante y cotidiana es decir mi madre está disponible para mí mi suegra está disponible para mí esto se dice tiene que acabar o sea que os tenéis que poner una agenda personal en la que la familia puede estar pero no tiene que ser lo fundamental y lo principal porque si no al final nunca vais a dejar de desempeñar los roles que os han tocado generacionalmente que fundamentalmente es cuidar por lo tanto hay que romper con este cuidado constante y por qué os digo esto pues porque cuando yo en el estudio en mi tesis me hice varios varios grupos de discusión con mujeres que estaban en asociaciones que estaban en el ámbito participativo yo observé una gran diferencia entre esas mujeres y las que no estaban ahí las que estaban todavía muy pegadas al ámbito de lo doméstico muy pegadas a su familia estaban todavía en roles muy familistas en un ámbito muy doméstico no estaban tan empoderadas y no creían que tenían valor como mujeres como las que sí estaban en un ámbito asociativo porque vivimos en una sociedad patriarcal y no da valor a lo que hacemos las mujeres si no yo os digo un ejemplo muy claro las mujeres siempre hemos cocinado y hemos cosido ¿no? en el ámbito doméstico siempre lo hemos hecho eso ha empezado a tener valor ¿sabéis cuándo? ¿no? cuando lo han hecho los hombres en el ámbito profesional y han cobrado por ello por lo tanto cuando los hombres tocan un ámbito y lo convierten un ámbito que ha sido femenino y lo convierten en algo masculino y además lo llevan al mercado es cuando le dan valor eso es lo que significa vivir en una sociedad patriarcal y androcéntrica que lo que hacemos las mujeres no tiene valor porque lo hacemos las mujeres y por eso hay que cambiar esa mirada y por eso yo cuando trabajo con colectivos de mujeres mayores que han estado muy pegadas a la familia les digo y me atrevo a decírselo les digo mira la familia está muy bien pero cuanto más lejos mejor si tienes un hijo que se vaya a vivir a Bruselas estupendo así viajas y Alemania también porque así viajas y Australia que pena que la se está quemando pero está mucho más lejos y todavía mejor porque así viajas esta idea de que todas tenemos que estar pegaditas a la familia y envejecer otra cosa que os pido que cambiemos es que como en casa en ningún sitio bueno hay casas en las que se vive muy mal en un cuarto sin ascensor se vive fatal es decir hay que romper todos estos mitos que nos llevan contando de que a las personas mayores les gusta mucho la familia que quieren envejecer en sus casas pues hay que liberarse de muchos de estos patrones que son poco emancipatorios yo tengo una amiga de 82 años que se ha marchado a vivir a un co-house en Amálaga del País Vasco de Donosti y dijo me voy a Málaga y todas pero ¿cómo te vas a ir? del País Vasco que es donde mejor se vive decía ella sí, sí pero es que me voy a un co-house que es una vivienda colaborativa con otras personas mayores en un sitio donde hace muchos solecitos está muy bien y ahora está en el club de lectura y hace agroturismo y hace ¿y por qué no cambiar a los 82 años? yo le decía a su familia pero ya mamá con lo mayor que eres pues sí pues con lo mayor que soy no sé cuánto voy a vivir y si vivo 20 años pues me apetece vivirlos de otra manera o como yo quiera es decir que ahora tenemos que tener una visión mucho más liberadora y emancipadora de lo que significa hacerse mayor y por eso cuando yo he visto que mujeres mayores se han metido mucho más en el ámbito del asociacionismo de la participación activa en sus comunidades se han liberado han dicho he hecho muchas cosas por mi familia que está muy bien pero ahora puedo hacer cosas por mí misma luego hay un colectivo en Madrid que se llama las lideresas de Villaverde que me encanta porque muchas han sido solamas de casa y otras han tenido trabajos bueno remunerados pero sin cobrar la seguridad social poco valorados y ellas iban a centros de mayores y el ayuntamiento de Madrid les pidió que a ver si podían cambiar y renovar un poco los centros de mayores y meter en las juntas directivas a mujeres porque claro las mujeres estaban en la participación pero no estaban en la toma de decisiones y dijeron venga pues vamos a ponernos ahí a que las mujeres estemos en la toma de decisiones bueno se empoderaron tanto que dijeron ya los centros de mayores se nos quedan pequeños han montado una radio están en una radio comunitaria trabajan con colectivos del barrio y muchas me decían yo ahora por primera vez me siento importante me siento que puedo reivindicar derechos para mí como mujer para mujeres mayores y estoy en algo que me parecía muy importante en nuevas socializaciones con nuevas mujeres con generaciones más jóvenes que podemos cuestionarnos el modelo patriarcal y podemos sentirnos que el feminismo nos incluye a las mujeres mayores por eso yo creo que una de las cosas que más me interesaba por lo menos reflexionar al final es que tenemos que liberarnos de muchos patrones y roles de género que nos ha impuesto esta sociedad que envejecer es un proceso natural y que llegar a la vejez podemos romper con muchas de las cosas que la sociedad nos ha dicho que eran naturales en las mujeres que era cuidar estar preocupadas de todo el mundo y que eso ya podemos dejar de hacerlo y empezar a ponernos la primera de la fila y a luchar por derechos que consideramos importantes y sobre todo vivir este presente teniendo en cuenta que nos queda mucho futuro para vivir en una sociedad que cada vez está cambiando más pues nada muchísimas gracias aplausos